Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, gran apostador en Cuphead. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que conseguir todas las monedas que hay en el juego. En total hay 40 monedas, están repartidas entre las 4 zonas en las que se divide el juego y todas están disponibles incluso tras completarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¡go! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!